...la calificación jurídica que hace la querellante, él no estaba cumpliendo funciones propiamente tales de proteger y salvaguardar el orden público. Era una función clara, específica y limitada, que es el traslado de caballares desde la unidad policial hasta donde son salvaguardados, donde duermen, en defín, comen, etc. Él no estaba ahí para hacer control de las personas, de identidad, o de resguardar en esos momentos el orden público, lo que no quita que tenga la función de carabinero. Pero en esos momentos no la cumplía. Tiene una función específica, encomendada por sus superiores, y es para lo que está al contratado. Por ende, no podemos hablar de violencia innecesaria. ¿Por qué? Porque para eso se requiere una acción dolosa, directa en el ejercicio de las funciones que estoy desempeñando para la salvaguarda del orden público, en donde de alguna manera me aprovecho del cargo y despliego acciones dolocemente, queriendo provocar un daño de manera intencional, aprovechando o haciendo un mal uso del cargo que estoy debidamente investido. No es el caso bajo niña ningún respecto. Aquí lo único que cambia es una persona que con un vehículo de considerable magnitud tiene que enfrentarnos a una situación que no es normal. La ley del tránsito establece, entre otras cosas, a través del 167, número 2, que es precisamente que hay que conducir teniendo control absoluto de las condiciones del tránsito, también en el 144 se presenta una cosa que no es menor y que me parece a bien traer a colegir. Ninguna persona puede conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente, bajo las condiciones existentes, existentes en el momento, debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y posibles. Aquí no estamos hablando que él estaba lanzando flores o le estaban lanzando chaya, le estaban lanzando objetos contundentes. Yo me pregunto si un particular cualquiera, enfrentado a la misma situación, no tendría la misma acción o la misma decisión de poner en marcha el vehículo y tratar de huir del lugar lo más pronto posible. Lo que varía es el uniforme, es lo único que varía. Por desgracia, ese uniforme atrae reacciones sobre reacciones, como son el creer que tienen derecho, que por ser carabineros lo pueden agredir por el mero hecho de vestir un uniforme. Lo cual, insisto, por más que hayan voces, que es el derecho a manifestarse y de que, en el fondo, acá tienen derecho en las personas, por desgracia estamos en un estado en que se nos han estolvidado los deberes y las limitaciones que el propio derecho establece. Insisto, acá a lo más hay una conducta negligente, pero sí una conducta negligente justificada, a mi criterio. Insisto, estaba en peligro, no solo él, sino también el acompañante, es la propia pareja de la víctima que dice que... En que efectivamente había gente, había las famosas garras generando disturbios. La vecina también dice, salgo y veo encapuchados. No me venga, por favor, con el discurso que el camión atropelló en circunstancias que estaba solo él, la víctima. Que por desgracia, no lo voy a negar, este hecho ha traído un lamentable e irreparable resultado. No hay forma de reparar la muerte de una persona. Eso no tiene ninguna posibilidad de reparación económica, moral, de ninguna índole. Sin embargo, tal como dijo el fiscal, está pendiente el informe de la ciudad. Y habrá que ver otros elementos, además del lugar físicamente en donde se encontraba la víctima, porque también hay que ver hasta qué punto hay una exposición imprudente al daño, si estaba habilitado para cruzar, y por otro lado el estado etílico. Pensemos que él venía saliendo de un partido a fútbol. Desconozco las condiciones en que la propia víctima se encontraba. Por eso, hacer una... siquiera un juicio de condena o de reproche total en este estadio procesal, en donde está partiendo la investigación, me parece absolutamente desproporcionado e innecesario. Lo que hay es lo que tenemos hasta hoy, carpe bien. Es decir, miremos el presente, no el futuro. Habrá que esperar los informes especializados de organismos tendientes a acreditar los hechos, como es la CIA, y además los restantes otros eventuales involucrados que quieran o no declarar en el proceso. Bajo ningún respecto a la figura que propone la querellante. Me quedo con lo que indica el señor fiscal. Un resultado terrible, gravoso para las víctimas, para la familia de la víctima. Y desde ese punto de vista, considerando que el tope de la pena son tres años de privación de libertad, y partiendo aquella pena en 61 días de privación de libertad, y que el imputado no tiene antecedentes penales previos, al tribunal le parece más que proporcional, racional y prudente, dejarlo con una firma semanal y un arraigo nacional, conforme al artículo 155, letra C, y letra D, ambos del Código Procesal Penal, por no justificarse una mayor necesidad de cautela, toda vez que en ningún caso él va a estar privado de libertad, y el arresto domiciliario total, recuerdo que equivale a la prisión preventiva, y esto no justifica en ninguna posibilidad de cumplimiento en el medio privativo de libertad. ¿Plazo de investigación que es propuesto por la defensa? Señoría, lo dejo al criterio de la fiesta. Pero ponemos 90 días. ¿Sí? ¿No hay oposición? De acuerdo, sí, señoría. 90 días de investigación conforme al artículo 234. Don Carlos, no...